¡Ay, qué pregunta! Clorosódico, aquí y a Singapur. Unas salinas de interior como estas, ¿cómo funcionan? Esto fue mar, se retiró la mar y quedó aquí unos pliegues terribles de unas montañas terribles de sal. Pasa el agua dulce, emerge hacia arriba. Luma antial en la parte alta del baisado. Que es más, no nos hace falta ni bombeo, ni ningún instrumento raro, sino que cae por su propio peso. El manancial al completo trabajando día y noche, pues entre 6 millones de kilos de sal, 6.000 toneladas. Comparado con los mares que tenemos aquí alrededor, pues viene a ser entre 10-11 veces superior a esas aguas salinas. Como está la estructura ahora, las estructuras que tenemos ahora, 2.000 años. Pero tenemos otros aineros anteriores que lo hacían de otra forma. Que hablamos de hace 5.600 años. Estuvo a un hilo de irse todo al garete, pero gracias a Dios nunca se ha desenganchado. Siempre ha habido alguien y de algunas áreas que han estado funcionando. La cadena no se ha roto. Tranquilamente, un canal que habéis visto que hay por ahí. Hay canales nuevos de hace 11 años, 12 años. Pero hay canales que nos han aguantado y están aguantando 200-300 años. Ahí están. Vamos a ver. Lo primero, vamos a empezar con una era que la llenamos de muera. Llegó un momento que a la vuelta de 6, 7, 8, 1,5 horas, se empieza a evaporar y los ranos de sal quedan pegados al fondo. Eso no puede ser. Por eso entra el sainero, lo revuelve, ya se empieza a crear una lesa. Una lesa que es las florecillas ya microscópicas blancas, blancas. Ahí se va formando ya la flor de sal. Lo que hace la flor de sal te coge menos decantación de lo que tienen los manantiales. O sea, es lo más limpio, lo más ligero. Es una flor, la flor es muy difícil de coger y es muy liviana, muy liviana. No tiene que ver nada con la decantación de sal mineral o sal común. Esa es la gran diferencia. El chuzo está muy valorado. El chuzo es lo que nos cuelga por las estructuras de madera. Por ejemplo, como esta socarreña, son estas citas de salinas. Goteo poco a poco, poco a poco, muy suave, muy suave. Y ese es el tema estrella, la calidad número uno. Empieza la temporada de verano hasta septiembre. Sal, 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 o sea, salinería. Acaba la salinería y estamos esperando al entroje. El entroje es sacar la sal de los terrazos que hemos hecho durante el verano para ya llevarla a los almacenes. Mantenimiento todo el invierno. Marzo es un mes que es de encube de pozos. Encube de pozos es quitar el agua dulce que ha cogido del invierno, de las nevadas hoy y del agua, vaciarlo y llenar, aportar otra vez muera de los manantiales. Hay que dejarlas preparadas para que estén a punto, a punto, a punto, para que el día 2 de mayo, si calienta, empecemos a hacer la primera sal. Tú le has llamado sol, nosotros le llamamos el mejor obrero. ¿Qué tiene de especial esta sal? Este museo viviente, que siempre lo ha sido, nunca ha dejado de serlo. Esta sal tiene de especial que viene de un manantial. No tiene ningún agregado especial, ni antial permazante, ni yodo inyectado, o llámalo como goteado, como quieras, como por ejemplo hacen en las sales marinas. Esta sal es algo muy limpia, muy especial. Soy Edor Taloma Badillo, natural de aquí de Salcha, y soy salinero. Hay muchos. Si no, si seríamos todos salados, sería un aburrimiento de mucho cuidado. Siempre hay uno o dos osos que lo marcan.